Finalmente fue revelado el primer tráiler de Amy, el documental sobre la vida de la fallecida cantante británica Amy Whitehouse, dirigido por Asif Kapadia, muestra imágenes hasta hoy inéditas de la artista nacida en 1983 y que falleció en junio del año 2011. Cantar siempre fue importante para mí, pero nunca pensé que sería cantante, jamás pensé que sería famosa, ha dicho Amy Whitehouse en la narración del tráiler. Vamos a escucharla. Ahí teníamos parte del tráiler de Amy sobre la vida de Amy Whitehouse, una gran canción.